Bienvenidos a Protocolo y Etiqueta. Si eres una novia y quieres saber cuál es el lado por el que debes entrar al altar, o cuál es el color que no está permitido para tus invitados llevar a tu boda, así como cómo realizar un recibimiento de los invitados a la hora de abrir el banquete, no te pierdas estos 5 consejos. Bienvenidos de nuevo a Protocolo y Etiqueta. Hoy vamos a hablar de estos 5 consejos importantes en el ámbito de la etiqueta a la hora de celebrar una boda, una boda siguiendo todas las normas de etiqueta. Allá va el primer consejo. ¿Cuáles son aquellos colores que los invitados deben evitar cuando van a acudir a una boda? Es muy fácil, son dos colores. Uno que es el blanco, el blanco es el color destinado a la gran protagonista, que va a ser la novia. Por lo tanto, ningún invitado, tanto ni hombre ni mujer, podrá vestir totalmente de blanco. Es el color destinado solamente a la protagonista, la novia. Y el otro es el color negro. Dentro del ámbito protocolario, el color negro se destina a ceremonias mucho más tristes, generalmente cuando hay un luto. Por lo tanto, los invitados deberán de evitar estos dos colores en un total look, tanto blanco como negro. Es mejor elegir otra gama de colores, incluso estampados, colores que vayan de diferente tipo de tonalidad o nuance, pero evitaremos siempre el blanco y el negro. El segundo consejo es ¿por qué lado debe entrar la novia al altar? La novia debe entrar por el lado izquierdo al altar, posicionándose el padrino a su derecha. Por lo tanto, la novia con su brazo derecho cogerá el brazo izquierdo del padrino y hará la entrada al altar, llevando en su mano izquierda el ramo de flores. Tercer consejo ¿Cómo se posicionan los invitados en la iglesia? Los invitados de la novia siempre se van a posicionar en los bancos de la izquierda, mientras que los invitados del novio se van a posicionar en los bancos de la derecha. Tiene su lógica porque la novia hace la entrada por la izquierda, donde se encuentran todos sus amigos, familiares y parientes. Mientras que luego, cuando sale de la iglesia, una vez ya casada, cambiará el orden. Saldrá por el lado derecho, por aquel lado en el que se encontrará su nueva familia, la familia y amigos que antes eran del novio, por lo tanto, la familia política. Aquí hay una duda y es donde coloco sobre todo a los testigos. Los testigos de los novios se tienen que colocar lo más cerca posible al altar, sobre todo porque hay momentos en los que tienen que realizar las peticiones, los que tienen que realizar algún tipo de lectura. Por lo tanto, más cerca está en el altar, el ritmo, digamos, de la ceremonia tendrá un buen paso. Por lo tanto, siempre los colocaremos o bien en los bancos habilitados dentro del propio altar o bien en unos bancos cercanos. Los bancos más cercanos al altar siempre los reservaremos para la familia más cercana, para los padres, los abuelos, los tíos, los primos, pero también para los testigos, siempre y cuando no estén esos bancos habilitados dentro del propio altar. Cuarto consejo. ¿En qué mano llevo el ramo de flores? Y sobre todo, ¿qué hago durante la ceremonia con ese ramo de flores? El ramo de flores, como hemos dicho, se va a llevar siempre en la mano izquierda. Una vez que llegamos al altar, lo podemos dejar en el asiento, a nuestro lado, o bien dárselo a algún familiar que tenemos detrás, bien dárselo a nuestra madre o a una dama de honor, que esa es una de sus funciones, custodiar en este caso nuestro ramo de flores. No tocaremos durante toda la ceremonia el ramo de flores hasta la salida de nuevo de la iglesia. Ahí de nuevo realizaremos todo lo que es el paseo hacia la salida con el ramo de flores de nuevo en la mano izquierda. Y por último, nuestro quinto consejo es una de las dudas que nos habéis preguntado mucho a través de redes sociales, sobre todo a través de Instagram. ¿Cómo se celebra o cómo realizar la apertura del banquete de celebración de la boda? Desde un punto de vista de protocolo, es mucho más elegante recibir a todos los invitados en el mismo lugar de la ceremonia. En el lugar donde vamos a realizar nuestro banquete, es donde recibiríamos a uno por uno nuestros invitados. Tendremos muchísimo tiempo para realizarnos fotos con los vestidos, con el traje de novia. Justo es el tiempo que vamos a dedicar para el cóctel en el que nosotros podemos estar haciéndonos fotos. Es verdad que ahora existen muchas posbodas en las que los novios se pueden vestir de nuevo con el traje y realizar todo lo que es un álbum para un álbum de boda. Por ello, siempre lo importante es recibir a todos los invitados y darles gracias por la presencia y por el tiempo compartido, en este caso con todos vosotros. Por lo tanto, el recibimiento se debe hacer a la entrada del banquete. Uno por uno de los invitados, darle las gracias. Como sabéis, son pequeños consejos que siguiéndolos dirán mucho de nosotros.